La Caja del Seguro Social desea destacar en el día de hoy, desde que se puso en funcionamiento las clínicas post-COVID como una estrategia para dar respuesta a los pacientes recuperados de coronavirus, hemos atendido en nuestras 10 clínicas post-COVID alrededor de 510 pacientes que han sido atendidos como parte de su recuperación dentro de lo que es el coronavirus y que hayan tenido alguna secuela a causa de este virus. En el país existen alrededor de 135.000 personas que se han recuperado de COVID y todas estas personas pueden seguir ayudando frente a la pandemia de diferentes formas. Lo primero, donando plasma, lo cual se ha demostrado que en un gesto de solidaridad con las personas que están padeciendo COVID, las personas que en este momento están todavía con la enfermedad pueden recibir el plasma de las personas que ya la hayan padecido. Es importante recordarles que pueden llenar el formulario de la Caja del Seguro Social en nuestra página web en el que se recoge la información sobre el estado de salud, lo que nos ayuda a nosotros a elaborar soluciones y a manifestar de alguna forma las prioridades para atender la pandemia. Además de eso, cualquier persona que haya sufrido de COVID puede seguir atendiéndose en nuestras clínicas post-COVID. Importante destacar que cuando usted se atiende prontamente, en especial los pacientes crónicos, podemos prever realmente una condición que lleve hacia un estado más grave de la enfermedad. Por tanto, a todas las familias y a todas las personas que nos escuchan en este momento, es importante que si contamos con un familiar que padece de diabetes, que padece de hipertensión arterial, o que tiene alguna enfermedad crónica, es importante cuidarlo. Y también, dentro del hogar, empezar a proyectar un hábito de autocuidado y de mutuo cuidado, no solamente con nosotros, sino también con todas las personas que conviven dentro de nuestro hogar. Tenemos una presentación que muestra una iniciativa que la Caja del Seguro Social ha desarrollado con el Metro de Panamá, y la cual ha sido puesta en marcha con los siguientes resultados. El 91% de los trabajadores del Metro de Panamá, se les practicó la prueba serológica o PCR. Esto representa, de los 1,809 trabajadores, un total de 1,654 personas a las cuales se le aplicó la prueba. De esas, 1,028 dieron un resultado negativo en su prueba serológica, lo que quiere decir que estas personas son susceptibles de poder adquirir la enfermedad. 187 personas tuvieron un IgG positivo, 173 un IgM positivo, y 232 tuvieron ambas pruebas positivas, tanto para IgG como IgM. De las 173 pruebas que se aplicaron y que dieron positivas, se les aplicó una prueba de PCR, encontrando que de esos, dos salieron positivos por pruebas de PCR, lo que quiere indicar una positividad en esta población del 1%. Queremos felicitar al Metro de Panamá en esta estrategia y concluir que oportunamente, con la realización de las intervenciones a nivel laboral, intradomiciliario y comunitario, pudimos detectar estos casos positivos y además se les dio seguimiento a sus contactos estrechos del hogar, encontrando que no existía, ni en el hogar, ni en el ámbito laboral, contactos positivos. En la segunda fase de mantenimiento de la burbuja, al azar, se hisoparon alrededor de 41 colaboradores y se detectaron solamente dos empleados positivos. Esta estrategia, liderizada por el ingeniero Héctor Ortega, hace que más de 190.000 personas que se trasladan diariamente a través del Metro de Panamá, encuentren en esta estructura un lugar seguro para poder llegar a sus trabajos y a sus hogares. Por último, queremos destacar una campaña que estamos realizando en la Caja del Seguro Social, con nuestro equipo de pisado, también por nuestro Director General, en la cual estamos estableciendo a la burbuja familiar, como lo hemos hecho en coordinación con el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, para indicar, como ha dicho la Directora General de Salud Pública, que la burbuja familiar realmente no está compuesta por toda la familia, sino las personas que conviven con nosotros y que están juntos diariamente. No importa cómo esté compuesta tu familia, puede ser una madre con sus hijos, una pareja sola, una pareja con sus hijos, sus abuelos, sus nietos o sus hijos, incluso una persona sola. Lo importante es que usted se responsabilice en mantener protegida esa burbuja y no permita la entrada de integrantes de otra burbuja. Comprendemos que estas medidas son importantes para protegernos en la familia. Esta batalla del coronavirus ha sido un esfuerzo realmente de toda la población, del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social, y de las múltiples instituciones y colaboraciones que hemos recibido. Pero no debemos bajar la guardia. Es importante mantenernos conectados con lo que está sucediendo. La pandemia no se ha ido y la mejor forma de poder nosotros garantizar que vamos a seguir haciendo la lucha es cuidando nuestras familias, nuestras burbujas familiares, manteniendo el autocuidado y, por supuesto, el mutuo cuidado, preocupándome por las personas que están a mí alrededor para tratar de vencer el coronavirus. Muchas gracias.